viendo, pues, aplicación, ¿no?, de lo que es integral definida, por ejemplo, para el cálculo de volúmenes, ¿no? Más adelante, ya cuando ven, pues, este cálculo 3, no sé si llevan allí, van a ver, por ejemplo, integrales dobles, triples, para que también puedan, este, determinar volúmenes, ¿no? Pero con, en nuestro curso, hemos aplicado solamente para una sola, este, variable. Muy bien, este, el, la sesión de hoy día, básicamente, se, nos vamos a centrar en determinar la longitud, a ver, la longitud de, de arco, ¿no? A ver, un momentito. Ya está. Entonces, ahí, longitud de arco, y también el área superficial en revolución, ¿no? Nosotros, anteriormente, habíamos determinado el volumen, ¿no? El volumen. En este caso, vamos a determinar, pues, este, básicamente, ya el área, ¿no? El área superficial. O sea que, como quieren decir, pues, la, el contorno, ¿no? Vamos a, este, con esta pregunta, ¿no? Dice, podemos calcular el recorrido, ¿no? Dice, un halcón, vuela a 15 metros por segundo, a una altitud de 180 metros, y accidentalmente, suelta a una presa, la trayectoria parabólica de la presa, en caída libre, está distinta por la función que tenemos ahí, ¿no? 180 menos x al cuadrado sobre 45, hasta tocar tierra donde y es la altura desde el suelo y x es la distancia horizontal en metros. Entonces, en función a ello te piden, ¿no? Podrías calcular la distancia que recorre la presa entre el instante que el halcón la suelta y le toca, ¿no? En este caso, en este caso, en la presa al piso, ¿no? Esa distancia necesito, este, calcular. Lo mismo, la distancia o trayectoria, ¿no? Trayectoria. Es muy diferente la distancia con la trayectoria, eso sí, ¿no? O recorrido. Y luego te dice, ¿y cómo, este, lo determinaríamos eso, ¿no? O sea, necesito, pues, determinar ese recorrido desde el momento que le suelta hasta, dice, que llegue, pues, al piso. Pero esa trayectoria tiene por función, pues, 180 menos x al cuadrado sobre 45. ¿Correcto? Entonces, para ello, justamente vamos a ver, pues, este, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Entonces, en longitud de arco, ¿no? Como ahí su propio nombre lo dice, longitud, la medida de un arco, ¿no? Vamos a, este, tener las siguientes consideraciones. Dice, vamos a tener una función, obviamente, que sea, pues, continua. Además, esa función debe ser positiva. ¿Correcto? Debe ser positiva. En todo punto, en el intervalo que está, pues, de A hacia B. Intervalo cerrado de A a B. ¿Listo? Además, otro punto que se debe considerar, dice, sea L, sea L, la longitud de arco de la función F desde x igual a A hasta x igual a B. ¿No? X igual a A hasta x igual a B. ¿Correcto? Y la pregunta, ¿cómo calcular o cuál es el valor de este, de esta longitud? ¿No? Una función cualquiera, yo lo puedo tomar, pues, de esta forma, ¿no? Y yo quiero calcular esta longitud, ¿no? Esta longitud. Dice, desde x igual a A hasta x igual a B. ¿Correcto? Toda esta longitud quiero calcular. Entonces, la idea principal, jóvenes, es bastante, pues, este, sencillo, ¿no? Así como hemos estado viendo, por ejemplo, el cálculo del área. Nuestro objetivo, por ejemplo, para calcular el área, utilizamos rectángulos, ¿no? Y esos rectángulos lo que hacíamos es particionar. Particional. Y si esa partición era, pues, una cantidad grande, ¿no? Grande. Entonces, me aproximaba al valor real de todo el área. En este caso, para calcular esta longitud, es de manera similar, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, mira, B. De esa función que nosotros tenemos, nosotros vamos a dividir, pues, ahí pequeños trozos, ¿no? Pequeños trozos. ¿Cuántas veces quiera? Mientras más trozos o segmentos, así lo vamos a llamar, segmentos, dividas, mejor va a ser, pues, el cálculo de la longitud. Y esa idea tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, pues, acá igual el mismo intervalo de A hacia B? ¿No? Entonces, tenemos acá, inicialmente era, pues, de A a B en ese intervalo. Entonces, lo que yo voy a hacer es particionar, mira. Acá sea, pues, longitud 1, él sería longitud 2, él sería, pues, longitud 3, y él sería longitud 4. Y si nosotros sumamos longitud 1, 2, 3 y 4, también te vas a dar cuenta que se va a aproximar, ¿no? Que se va a aproximar a la longitud total, ¿no? O sea, que acá el L se va a aproximar, ¿a quién? A la sumatoria de todas las longitudes que tenemos ahí, ¿no? Se va a aproximar. Pero la idea es lo mismo que se había mencionado anteriormente, ¿no? Para que esta aproximación sea más real, sea más exacto, más preciso. Entonces, lo que yo tengo que hacer, jóvenes, es que esta partición, ¿no? Estos segmentos sean cada vez más pequeños. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, en este segmento, hay un grado de error mayor con respecto a esta figura B. Acá te das cuenta, ya las longitudes son más pequeños. Y al ser más pequeños, al sumarle todo ello, acá se da longitud 1, longitud 2, 3, 4, y así sucesivamente, longitud I. ¿Sí? Y al sumarle a todas esas longitudes, al sumarle a todas esas longitudes, ya va a ser más preciso al valor real, ¿no? Claro, ¿y cómo calcular la longitud o este segmento, no? Eso no es complicado, ¿no? Si tú tienes que calcular esta longitud, esta distancia, posiblemente puedes hacer uso de geometría analítica. Tienes acá dos puntos, por ejemplo, acá X sub 0 y acá voy 10 sub 0, acá X sub 1 y acá sería 10 sub 1, ¿no? La distancia entre dos puntos lo puedes utilizar, por ejemplo, ¿no? Pero no, mi objetivo es básicamente determinar, determinar utilizando, ¿qué cosa? Ese es el objetivo, ¿correcto? Eso va a ser el objetivo. Entonces, gráficamente, como se ve allí, va a ser más preciso la longitud siempre cuando esa partición sea, pues, más, en una cantidad mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular, entonces, si ese segmento que se particiona sea, pues, por ejemplo, un N, N particiones, N segmentos que sea, ¿no? Entonces, considerando un gran número N de segmentos de rectas sobre la curva F, es posible mejorar aún más la aproximación de la longitud de arco, ¿no? Igual que el ejemplo de la parte B, si yo aún sigo cada vez más pequeño tomar, pues, las particiones, esos segmentos más pequeños, entonces ya más o menos, y ya se va a asemejar, pues, a la curva inicial. Y, por tanto, la longitud real va a ser, pues, casi idéntico a la próxima. Entonces, veamos acá, mira. Partimos a base de, en este caso, un segmento nada más. Vamos a deducir a base de un segmento. Usted tiene, por ejemplo, este un segmento. Acá tenemos un segmento. Y yo debo calcular. Claro, lo puedo colocar, pues, sus coordenadas para ambos casos. Pero si yo quiero calcular este segmento que le voy a llamar un L sub I, por decir, L sub I o un L. Eso, ya más o menos me voy a dar cuenta que debo aplicar, pues, algo, ¿no? En función a los datos que yo tengo. ¿No? Esta parte, ya nosotros la habíamos llamado, pues, la variación de X. ¿No? La variación de X. O X sub I también lo puedes colocar, ¿no? La variación de X sub I. Y en esta otra parte vamos a tener la variación de Y o Y sub I también lo puedo colocar. ¿No? Entonces, ¿cómo determino esta longitud con estas informaciones que yo tengo? Claro, estas informaciones o la variación tanto de X y de Y, sí se puede conocer, ¿no? Porque esta partición ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Y en cada partición evaluamos, obviamente ya se sabe, pues, cuánto vale este segmento y este otro. ¿Correcto? Y para calcular justamente este L sub I, lo que voy a hacer es Pitágoras, ¿no? Acá vamos a aplicar Pitágoras. ¿No? Ahí sería Pitágoras. Que esta longitud, L, va a ser la raíz cuadrada a la suma al cuadrado de los catetos. O sea, el delta de X sub I al cuadrado más el delta de Y sub I al cuadrado. ¿No? Que a la vez podemos acá, este, deducir nosotros, ¿no? Acá podemos, este, factorizar, por ejemplo, el delta de X sub I al cuadrado. No, lo puedo factorizar, ¿no? O puedo, este, multiplicar y a la vez dividir por delta de X sub I. ¿No? Como lo ven allí. Entonces, al hacer esa operación, vamos a tener, pues, uno más delta de Y sobre delta de X todo al cuadrado. Y, obviamente, por el delta de delta de X. ¿No? Ahí está. Pero, este I, recuerda, es un contador. Por ser, entonces, contador, vamos a tener no solamente, pues, una partición. Vamos a tener muchas particiones. Y de ella llega, pues, la idea de Riemann, ¿no? De la suma de Riemann, ¿no? Entonces, si se tiene que este, el índice que tenemos I, empieza a contar desde 1 hasta una cantidad N, ¿no? De esa cantidad, o sea que, no solamente voy a determinar una sola partición, sino muchas particiones. ¿No? Entonces, llegaríamos a obtener esa situación. Por la integral de Riemann, aplicando el límite cuando este N, tiende, pues, a una cantidad infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta N, de la raíz cuadrada de la longitud que habíamos calculado allí. ¿No? Y esto, por la integral de Riemann, ya vamos a tener, pues, que va a ser igual la longitud, entonces, desde A hasta B, toda esa longitud que habíamos mencionado, toda esa longitud, va a ser igual de A a B, ¿no? De A a B, de la raíz cuadrada de 1 más diferencial de Y sobre diferencial X todo al cuadrado, por la diferencial de X. ¿Están cuenta? Entonces, de esa forma, estaríamos nosotros, pues, este, calculando la longitud de arco, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplo, ¿ya? Vamos a ver ejemplo. Tenemos ahí, dice, calcular la longitud del arco de la curva que está definido de esta forma. Y igual X al cubo sobre 6 más 1 sobre 2X, pero dice, cuando X sea, pues, o esté definido de 1 medio hasta 2, ¿no? Claro, en este intervalo, esta función no hay problema, ¿no? Es continua y es integral. Entonces, en primer lugar, como yo necesito, pues, la derivada, de hecho, que hay que derivar, ¿no? Y al derivar sería Y', vamos a tener, pues, acá este X al cuadrado sobre 2 menos, ¿no? Sería 1 sobre 2X al cuadrado. Ya tengo la derivada acá, ¿no? Pero, recuerda, la longitud o delta o la variación de longitud, ¿a qué era igual? Sería, pues, la raíz, la variación, ¿no? La raíz cuadrada de 1 más la deriva. Eso lo puedo escribir también así, jóvenes. Ya, así. Diferencial de X. Ups, acá. De así. Entonces, yo necesito, pues, derivarlo, que ya tengo allí, ¿no? Ya tenemos allí, pero necesito elevar al cuadrado y a la vez sumarle la unidad. Entonces, ese procedimiento vamos a desarrollar acá, ¿no? Entonces, elevando esta derivada al cuadrado y sumémosle la unidad. Entonces, tenemos ahí, ¿no? 10' al cuadrado más 1. Haciendo la operación, tendríamos X al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 2X al cuadrado al cuadrado. Y a eso le voy a sumar 1. ¿Por qué le estoy sumando 1? Para directamente reemplazar todo esto de acá, ¿no? Todo eso que está allí. Entonces, hacemos la operación allí. Aplicamos este binomio al cuadrado. Tendríamos este resultado, ¿no? ¿Listo? Pero él con él lo podemos operar. Y al operar, algo se te va a convertirse, ¿no? Y eso, jóvenes, no es otra cosa, pues, es un trinomio al cuadrado perfecto. Y si es un trinomio al cuadrado perfecto, llegaríamos o expresaríamos así. X al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2X al cuadrado y todo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos eso y ahí. Y gráficamente, lo que a nosotros nos está solicitando, obviamente, esta función, su gráfica sería, pues, esto es lo de Celesta, ¿no? Pero lo que me está preguntando solamente es por esta longitud. O sea, que ahí me pedía un medio. Desde un medio hasta 2. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, esta longitud que está acá. ¿No? Toda esa longitud. Entonces, como ya tengo la diferencial de Y al cuadrado más 1, entonces, lo voy a reemplazar en la fórmula que ya nosotros conocemos. Y, de hecho, el límite de integración sería, pues, 0,5 hasta 2. Que lo tenemos acá. ¿No? Lo tenemos ahí. Entonces, reemplazando, teníamos, pues, el integral de 0,5 hasta 2 de la raíz cuadrada y toda esta expresión que está allí. ¿No? Y ahí fácilmente, pues, podemos darnos cuenta que este cuadrado con esta raíz cuadrada se te puede simplificar. Y, al simplificarte, te quedaría, pues, simplemente es integral. ¿No? De 0,5 hasta 2 de X al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2X al cuadrado diferencial de X. Pero eso ya es una integral que ya, anteriormente, se ha trabajado. ¿No? Ya sabemos cómo se integra. Integramos y evaluamos de 0,5 hasta 2 y nos estaría saliendo, pues, aproximadamente 2.0625. Claro, en este caso sería unidades de longitud. Puede ser centímetros, metros, no sé. ¿De acuerdo? Eso sería la resolución de este ejercicio. Listo, chicos. No sé si hubiese alguna inquietud, alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Sí se me escucha, ¿no? Por favor, me confirman. Puede ser que... Sí, profesor. No se va a decir que se va en mi internet y yo hable y hable. A ver. Ya, Juanes, entonces, eso sería, por ejemplo, el cálculo de longitud de arco. Ahora, pero no siempre, no siempre, esta fórmula que estaba, le hemos dado, no siempre eso te va a funcionar. ¿Ya? Eso te funciona cuando nosotros haga, tomamos referencia a la variable x, o sea, diferencial x. Pero podría ser, pues, el caso que no sea con respecto a la diferencial x. Puede ser con respecto a la diferencial de y. Entonces, vamos a tener equivalentemente, ¿no? Estas, este, tres fórmulas en sí. Por ejemplo, esta primera, esta primera, vamos a trabajar cuando tu función está parametrizada, por ejemplo, ¿no? Cuando está parametrizada tu función, que sea, pues, un x, acá un y, ¿no? que sea parametrizada. Este 2, este 2, voy a utilizar cuando mi diferencial lo tome, pues, con respecto a x, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo allí. ¿Correcto? O el otro caso, que también este 3, voy a utilizarlo siempre cuando la diferencial que asumimos sea, pues, en y. ¿De acuerdo? En cualquiera de esos 3 casos me va a determinar, pues, la diferencial de la longitud. ¿Correcto? Puede utilizar esta primera, puede ser esta segunda, o puede ser esta tercera. Eso ya será, pues, de acuerdo a la función que se tiene, ¿no? ¿Qué función se tiene para integral? En algunos casos te van a dar, pues, funciones parametrizadas, ¿no? O en algunos casos la variable de integración va a ser con respecto a x, o en otro caso va a ser con respecto a y. ¿De acuerdo? Eso mayormente va a depender de qué función lo se tiene. Por ejemplo, mira, ¿ve? Acá tengo una función este parametrizada, o en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Eso es una circunferencia, tal como se presenta allí. ¿Correcto? Entonces, parametrizando allí, asumamos que x igual 2 coseno de tita, o en este caso t, y y sea 2 seno de t. ¿No? Si elevamos al cuadrado y sumamos, obviamente se tiene él, ¿no? Se tiene. Entonces ya tengo x, ¿quién es? También y ya se sabe quién es. Entonces, por la propiedad anterior que te estaba mencionando, necesito calcular justo la diferencial x. ¿No? Y la diferencial x sería menos 2 veces seno de t diferencial de t. Y también el diferencial de y tendríamos pues acá 2 veces coseno de t diferencial de t. ¿Correcto? Entonces, ahí ya tengo diferencial x y también ya tengo diferencial de y. Ahora, para calcular la longitud del área, necesito pues diferencial de esa longitud. ¿Y cómo se calculaba ello? Simplemente, en este caso, voy a utilizar esta primera fórmula que teníamos ahí. Porque mi función está parametrizada. ¿No? Entonces, el diferencial x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado que eso reemplazando vamos a tener pues por allí lo siguiente, ¿No? Menos, en este caso, diferencial de t al cuadrado sácale, ¿No? Sácale, ahí tenemos. Y ahí vamos a tener pues 4 por seno al cuadrado de t más 4 por coseno al cuadrado de t. Factorizamos el 4 y tenemos que dentro sería seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t sería por 4, ¿No? Por 4 sería. Y eso será raíz cuadrada. Pero por identidades trigonométricas sabemos que eso es 1 y solamente me quedaría pues raíz cuadrada de 4 por diferencial de t. ¿No? Entonces, eso viene a ser pues diferencial de la de la longitud. ¿Correcto? Entonces, operamos allí, ¿No? Integramos esa esta expresión final y nos estaría saliendo pues 4 pi unidades de longitud. Eso sería en este caso la respuesta. ¿Correcto? Yo, una pregunta. ¿Esta bien se puede hacer con derivada implícita? ¿Implícita? ¿Se puede hacer? Ah, claro. También. Y llevarías pues a una de estas expresiones, ¿No? Puede ser esta segunda o esta tercera. Claro, si llevas una derivada implícita, ¿No? Cualquiera de ellas. Entonces, mi intención sería pues darle la forma a esto de acá o cualquiera de estas dos. ¿No? Claro, lo puedes aplicar allí. Profe, ¿Y es diferencial de L o L? ¿Dónde, dónde? Ahí, ¿El diferencial de L? ¿Es diferencial de L? ¿Diferencial de L? No, diferencial de L. Diferencial de L. Diferencial de L. Cuando ya se integra, cuando ya se integra, ahí recién es diferencial se va, ¿No? Ahí recién. Sí, ya me he contado. Está bien, profesor. Muy bien. Entonces, eso... Otra pregunta. El radio valdría a dos ahí, en ese caso, ¿No? Claro, claro. Y como es una circunferencia sería dos pi por dos, ¿No? Y le daría a cuatro pi. Dos pi por dos... ¿Dónde, dónde? No, o sea, me refiero como es una circunferencia y a rayas dos, la longitud lo puede sacar sin hacer todo eso. dos pi por dos. claro, eso sí, pues claro. Claro, claro. Se está colocando un ejemplo para visualizar la parametrización, ¿No? Que se puede aplicar. Pero cuando hablamos de derivar, ¿No nos referimos a funciones? Porque ese x al cuadrado mayor al cuadrado igual a cuatro no sería una función. Ah, claro, esto no es una función, ¿No? Vendría solamente de una relación. Pero como acá está parametrizado, no habría problemas ahí, ¿No? No habría problemas. Ok, perfecto. Muy bien. A ver, este, ¿Alguien lo trabajó con ese problema de aplicación? A ver, por allí, este, a ver, Alonso, a ver, adelante, o tienes alguna inquietud, pregunta, o quieres presentar el... No, para salir, para salir, sí estoy bien. Ya, adelante, adelante. Bueno, pero profesor, este es, ¿No? Sí. Ya, la función es esta, que significa que, ese recorrido de la presa cuando cae, ¿No? Te da que 10 igual a 180 menos, que se cuadra sobre 45. Ya, yo lo que hice es graficarlo, para así tener una idea del intervalo de X, ¿No? Porque, el X significa la distancia horizontal, pues, por el bus de 0 a 90. Porque con esto ya tengo la distancia horizontal, que empieza de 0 hasta 90. ¿Ya? Y, ya pues, claro, aquí como la función, aquí la función es 0, ¿No? Esto lo hice por ayer que vale 90, ¿No? 0, 180 menos 6, que se cuadra sobre 45, y 90. Ya, entonces lo que hago luego es derivar la, esta función, para luego tener la longitud, La derivo, La derivada de 180 es 0, y este 2 baja menos 2X sobre 45, y en total te queda que la derivada de Y es menos 2X sobre 45. Entonces lo reemplazan, ¿No? La longitud sería la integral de AB, que en este caso vendría a ser de 0 a 90, por la raíz de 1 más la derivada de la función Y, que se diría menos 2X al 45, elevado al cuadrado, ¿No? Aquí sería 4 por X al cuadrado sobre 45 al cuadrado. Entonces, esto lo paso a multiplicar, esto se divide, esto como es una constante sale, sobre 1, sobre 45, y te queda la integral de 0 a 90 de 45 al cuadrado más 2X al cuadrado por diferencial de X. Esto si lo integramos, te queda, o sea, si lo integramos, olvidándonos de los, de la intervala de 0 a 90, nos queda que es 2X sobre 2 por la raíz de 45 al cuadrado más 2X al cuadrado más 45 al cuadrado sobre 2, por el logaritmo de 2X más 45 al cuadrado más 2X al cuadrado. A ver. Ya, y luego le evaluamos entre 0 a 90, ¿No? O sea, eso lo reemplazamos, ¿No? Aquí es, ya, evaluamos la expresión que hayamos en antes entre 0 y 90. Y con la calculadora te sale que vale de 18,819.47. Entonces, luego lo volvemos a reemplazar en uno, que uno era esto de acá. Y ya, pues, aquel número divide entre 45. Entonces, este número lo dividimos entre 45. Y en total te queda 418.21 metros. Sería la longitud. Ya está. Claro, ¿No? A veces, este, acá lo más, lo más importante acá sería, pues, el planteamiento integral, ¿No? Porque en algunos casos sí nos va a complicar, ¿No? Ese integral. Pero ya hemos visto los métodos para integración, ¿No? De ahí puedes, este, directo aplicar la fórmula o a veces de repente haces una sustitución trigonométrica, no sé, ya diferentes formas de resolver. ¿De acuerdo? Sí, sí está, este, correcto el procedimiento. Ok, gracias, muy bien. Ya, entonces, me acaba parecido y, este, se tiene. Te salió 209.12 de micro, ¿No? El doble salió. ¿El doble? Sí. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, ahorita. A ver, ponle este, en GeoGebra y es integral. GeoGebra se le puso. No me equivoco ahí, este, directamente en GeoGebra se le puso. Pero bueno, ya es el cálculo de los resultados que ya la integral es, de repente, creo que este es de GeoGebra, creo, si no me equivoco. Ya, ya se puede, este, rectificar. Muy bien. Claro, ¿No? Lo que indicaba su compañero es que la variación de X es horizontal, ¿No? Y como vemos ahí, al momento que lo sueltas, sería, pues, parte desde X igual a cero y me dice hasta que toque, pues, el piso, ¿No? En este caso, la gráfica se puede visualizar acá, sería 9. ¿Sí? Muy bien. Este ejercicio, ¿Alguien lo trabajó? ¿Alguien lo trabajó este ejercicio? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, igual, ¿No? Vamos a desarrollar, un cable eléctrico soporta por dos, dos postes, distantes entre 20 metros, adopta la forma de una catenaria de la ecuación. No, y esa ecuación está dado de esta forma, ¿No? Y me dice desde menos 10 hasta 10. La pregunta es, calcule la longitud del cable entre esos postes. ¿Sí? A ver, si nadie lo trabajó, a ver, le voy a dar pues unos, ¿Está bien? 3, 4, 4 minutos, 4 minutos, si durante ese tiempo lo resuelven alguien que lo presente, si no, lo resolvemos todos. ¿Ya? A ver, 4 minutos. ¿Sí? 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 Ya. A ver, continuamos. ¿Alguien lo trabajó? A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, en este caso, jóvenes, tenemos pues acá ya la función, ¿no? Esto, él sería nuestra función, en este caso, f de x, y el intervalo, ya también me dicen, él sería pues el a y él sería el b de la fórmula que nosotros tenemos, ¿no? como ya tenemos el y despejado, entonces, posiblemente, para calcular por la longitud, utilizaríamos esta fórmula, ¿no? esa longitud, esa longitud, lo vamos a calcular, lo vamos a calcular, el integral desde a hacia b de la raíz cuadrada de uno más diferencial o la derivada de la función al cuadrado, todo eso sería pues por diferencial de x, ¿no? entonces, eso tendríamos, ¿no? Esta fórmula vamos a aplicar en esa resolución. Entonces, como ya tenemos acá la función, voy a colocarle así, claro, eso viene a ser pues f de x, que no es otra cosa, está expresado como y, sería 10 por e elevado a la x sobre 20 más e elevado a la menos x sobre 20, ahí está, ¿no? Entonces, hay que derivar, vamos a derivar esa función que tenemos allí, entonces, y prima, ¿no? y prima va a ser igual pues a quién? Acá, sería 10, sería 10 por la derivada de él, ¿no? Y la derivada de él aquí es igual, o sea, 1 sobre 20, ¿no? 1 sobre 20 por e a la este x sobre 20, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más? Y acá, cuando derivamos esta, tendremos menos, ¿no? Porque acá tenemos menos, igual sería pues 1 sobre 20, ¿no? 1 sobre 20 por e elevado a la menos x sobre 20, ¿correcto? Entonces, tendríamos ello. ¿Qué más? Acá podemos ahí, este, simplificar, ¿no? Se puede simplificar, ¿no? 1 sobre 20 lo puedo factorizar acá, ¿no? Y con este y se puede simplificar. Como yo necesito acá, este, derivada de y al cuadrado y necesito más 1, entonces, eso voy a encontrar, ¿ya? eso voy a encontrar. Entonces, por eso acá, luego vamos a la forma, acá, simplificando, me quedaría pues 1 medio, 1 medio de e a la x sobre 20 sería menos e, acá sería menos x sobre 20, ¿correcto? Ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a darle la forma o simplemente elevar al cuadrado directamente lo puedes reemplazar acá, ¿no? Pero yo voy a hacer lo siguiente, y prima elevada al cuadrado y le voy a sumar la unidad. Entonces, este es el y prima, debo elevar al cuadrado. entonces, al elevar al cuadrado sería pues así, ¿no? 1 medio por, en este caso sería pues, lo distribuir ahí, e a la x sobre 20 menos 1 medio por e a la x menos o e a la menos x sobre 20. todo al cuadrado y será pues más 1 allí. Entonces, nos quedaría así, ¿no? Operamos, jóvenes, a ver, ese cuadrado, no nos va a alcanzar tiempo, operamos, ¿cómo nos quedaría esa expresión al final? ¿Cómo quedaría ahí? A ver, esta cuadrática sería pues ¿cuánto? A ver, voy a operar acá, ¿ya? Si nos falta espacio lo borramos por ahí. A ver, sería, al cuadrado sería un cuarto, ¿no? Un cuarto por e elevado, pues, ahí sería, pues, x décimos, ¿no? x décimos. Igual acá sería, pues, menos 2 por un medio por un medio sería, pues, ¿cuánto? Ahí sería un medio, ¿no? Un medio. Y sería, pues, el por el, ¿no? El por el. Y eso sería, pues, ¿cuánto, ¿ah? Uno. Uno, ¿no? Y me quería solamente un medio, ¿qué diría, no? Sería más, más, ahí sería, pues, un cuarto, sería, en este caso, e, a la cuánto sería? Menos, eh, x décimos, ¿no? ¿Sí? Así, así me quedaría. Muy bien. Y finalmente, acá estaríamos sumándole, pues, más uno, ¿no? Este más uno que está ahí. Entonces, ¿qué más? Por ahí tendríamos igual acá, este, esa expresión, será un cuarto, ¿no? Sería un cuarto por e a la x décimos, el con el sería, pues, más un medio, más un medio, y sería, pues, más un cuarto, ¿no? Más un cuarto, por e elevado a la menos x sobre, sobre 10. Y eso, jóvenes, ¿a qué será igual? ¿A qué va a ser igual el, jóvenes? ¿Se puede, este, darle la forma a, de repente, con una cuadrática? ¿O no? Sí, creo, ¿no? Y eso podemos, este, llegar a obtener, pues, lo siguiente, a ver, sería un medio, e elevado, ¿cuánto sería x, x décimos, más, sería un medio, por e a la menos x, x décimos. Pero todo eso, elevado al cuadrado. ¿No? Eso, eso sale, ¿no? x sobre 20, más de la cuadrada. Muy bien. Entonces, acá lo puede factorizar un medio, o sea, un cuarto, o lo reemplazamos acá, ¿no? Entonces, reemplazando. ¿Esto no sería x sobre 20? En el exponente de e. x sobre 20, ¿dónde, dónde? Bueno, cuando cambiaste al binomio al cuadrado, era un cuarto de e elevado a la x sobre 10. Para ponerlo al cuadrado, sería este, un medio sobre, multiplicado por e a la, 2x, no. Sería, bueno. Ah, ahí, ahí, acá, ¿no? Claro, claro, ahí no sería. Ahí, ahí, sí, sí, tienes razón, claro. Ahora sí, ¿no? Un medio por e a la x sobre 20, más un medio por e a la menos x sobre 20. Ahí sí, ¿no? Ya está. Entonces, eso lo reemplazamos, ¿no? Entonces, la longitud, la longitud sería, pues, de menos 10, hasta 10, sería de la raíz cuadrada, y toda esta expresión que tienes allí. sería un medio por e a la x sobre 20, más un medio por e a la menos x sobre 20. Y todo eso sería diferencial de x. Chicos, entonces, esto ya es, eh, una integración, ¿no? Ah, todo sería al cuadrado acá. Perdón, todo esto sería al cuadrado. Todo esto debe ser al cuadrado. Y con este cuadrado se te va a cancelar, ¿no? Se te cancela, entonces me quedaría simplemente, sería menos 10, hasta 10, sería, pues, de un medio por e a la x, x sobre 20, más un medio, por e a la menos x sobre 20. Y eso sería diferencial de x. Ya lo puedes aplicar la propia linealidad para integrales, y esto no está complicado, pues, para integrar, ¿no? Intégrale, por favor, y evalúanlo. ¿Cuánto le sale? ¿Me indican, por favor? O puedes ingresarle en GeoGebra, y integrar. ¿Cuánto sería? 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 Gracias. Ya, a ver, ¿cuánto sale? 20,84 me sale a mí, profesor. Ya está, muy bien, en 20,89. 84. 84 unidades, eso es en metro, metro, ¿no? Ahí está, metro. Ya está. Y eso sería, pues, la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, acá de repente la dificultad es darle la forma, ¿no? Porque no siempre, a veces, se va a dar, pues, así, un binomio al cuadrado. A veces vamos a tener que aplicar algunos métodos para integrar, ¿no? Muy bien. Por otra parte, vamos a ahora, este, ver lo que es área de superficie de revolución, ¿sí? En sí, imagínate, por ejemplo, tú tienes tu vaso o tu taza allí visible. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es determinar toda esa área externa, por ejemplo, digamos así. Y anteriormente hemos estado trabajando, por ejemplo, para determinar el volumen, ¿no? Entonces, lo que yo necesito, por ejemplo, es determinar, por ejemplo, tienes una botella, ¿no? Una botella de gaseosa, necesito determinar cuál es el área, por ejemplo, pues, que cubre, pues, ¿no? Todo ese volumen. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a calcular en esta parte. Dice, consideramos la superficie generada al rotar la curva, una función f de x, alrededor del eje x. Desde x igual a a hasta x igual a b. Por acá, más o menos, lo que te estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, tienes una función por acá, ¿no? Por ejemplo, acá será, pues, de un a, de acá un b, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es simplemente esta función, que vendría a ser, por ejemplo, un f de x, lo voy a girar, lo voy a rotar. Pero ya no con la intención, pues, de calcular el volumen, sino voy a rotarlo con la intención de calcular ese área en la superficie. ¿No? O sea, que está acá. Esta área. ¿No? Esta área. No me, no nos interesa acá el contenido, sino solamente el área que lo va a cubrir. ¿De acuerdo? Entonces, para ello es algo similar que vamos a tener que desarrollar. ¿No? Se tiene una función, obviamente. Esta es una función. Y lo que en este caso se está realizando es que se está rotando alrededor del eje x. ¿Correcto? Bueno, para ello, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es igual. Voy a determinar, por ejemplo, esta longitud que se tiene. Entonces, estoy acá. Y lo vamos a extraer. Estoy acá. Y lo vamos a extraer. Si tú lo extraes, ¿no? Tú lo extraes, más o menos tendría ahí. Voy a exagerar, voy a exagerar. Más o menos tendríamos, pues, así en forma de un cilindro. Y cuando tú lo haces girar, pues, ¿no? Cuando le haces girar. Me parece un cuadrado allí. Va a ser en forma de un cilindro. Más o menos eso de acá. ¿De acuerdo? Cuando tú lo haces girar, estoy acá. Solamente eso, ¿eh? Ahora, esto para nosotros vendría a ser, pues, en este caso como la longitud. ¿No? O lo podemos llamar, pues, como la altura. ¿Ya? Como la altura. Lo puedo llamar, pues, un L, por ejemplo. Y acá, obviamente, vamos a tener, pues, un radio. Un radio. Y ese radio, para nosotros, va a ser, pues, justamente la función, en este caso, F de Félix. ¿Correcto? Imagínate esto de acá. Este segmento que, o esta porción, extraemos y lo hacemos girar alrededor del eje, el eje. Y exageramos o alargamos. ¿Correcto? Entonces, esa diferencial de esa superficie, ¿ya? Esa diferencial lo vamos a calcular, pues, de esta manera. ¿No? 2pi por y, en este caso, sería la función. En este caso, él tendría que ser y. Y la diferencial de, en este caso, L. Que no es otra cosa, pues, acá la altura. La altura también lo podemos colocar. O diferencial de L. Que acá le estoy llamando. ¿De acuerdo? De esta forma sería. ¿Correcto? Ahora. Pero la diferencial de L, ¿se acuerdan? Esto ya nosotros conocemos. Eso ya se conoce. ¿No? Ahí está. La diferencial de L va a ser igual, pues, uno más diferencial de y al cuadrado. ¿No? La derivada de y al cuadrado es diferencial de x. Eso ya conocemos. Este y ya es la función que tenemos acá. ¿No? Y 2pi acá sería, pues, una constante. ¿Correcto? Pero como ya les explicaba, allí no solamente voy a tomar esta única diferencial. Sino voy a tomar varias diferenciales. Entonces, ahí nos hace entender que debo determinar, pues, suma y rima, ¿no? Entonces, reemplazando, vamos a tener que diferencial. O sea, voy a reemplazar acá el, y tendríamos acá, diferencial de esa superficie, va a ser igual a 2pi por y por la raíz cuadrada de todo esto que está ahí, ¿no? Uno más diferencial de y sobre x al cuadrado por diferencial de x. Es más, este y y a es lo mismo que f de f de x. ¿Correcto? Si eso nosotros hacemos para varias particiones, para varias particiones, y estaríamos teniendo, pues, lo que es la suma y rima. Entonces, esa superficie lo vamos a calcular con esta fórmula que se tiene. De a a b, de 2pi por y por la raíz cuadrada de 1 más diferencial de y sobre x al cuadrado y diferencial de x. De esta forma, estaríamos determinando la superficie o el área superficial. O sea, todo esto de acá, el externo que nosotros tenemos ahí, ¿no? No nos interesa en este caso lo que contenga, sino el área superficial, o sea, externa nada más. ¿De acuerdo? Y eso sería la fórmula. ¿Correcto? Ahora, pero en ese caso, esta fórmula que nosotros estamos dando, es cuando nosotros tenemos que hacer girar alrededor, pues, del eje x. Como ya les mencionaba, no necesariamente, o no siempre, vamos a tener que girar alrededor del eje x. Puedes hacer girar alrededor, por ejemplo, sobre el eje y. ¿Correcto? Entonces, de forma general, la fórmula tendríamos así, ¿no? Diferencial de esa superficie va a ser igual 2pi por el radio. El radio, recuerda lo que le estaba mencionando, pues, más o menos el cilindro, ya, más o menos por acá, exagerando, ¿no? Exagerando allí. ¿No? Este es radio. Este radio no es otra cosa, pues, la función f de x. ¿Va? f de x. Y la diferencial de esta longitud no es otra cosa, pues, la longitud de arco, ¿no? Que ya eso también ya nosotros, pues, conocemos, ¿no? Como tenemos acá, obviamente vamos a tomar, pues, varias particiones, ¿no? De este punto que se tiene allí. Muy bien, esa sería la fórmula de forma general para cuando se quiere hacer girar, ya sea al eje x o con respecto al eje y. ¿Listo? A ver. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos, ¿no? La curva, sea la curva dada, pues, dice x al cubo sobre 3, dice que x pertenece a este intervalo. Una curva en el plano determine el área de la superficie de revolución que se genera al rotar 360 grados la curva c alrededor del eje x. ¿No? Tenemos ahí, pues, la curva, la curva c. Esto, o de esta forma, va a estar descrito. ¿No? Muy bien, entonces, veamos la solución. Representando la gráfica, ¿no? Representamos esa gráfica, tendríamos, pues, que esa curva en este intervalo que me están diciendo de 0 a 1 sería, pues, esto de acá. ¿No? Esta es la curva. Pero como me está diciendo que vamos a girar alrededor del eje, en este caso x, entonces sería esto de acá. ¿No? ¿No? Ahora, ya por la fórmula que ya nosotros hemos, este, indicado anteriormente, sea, pues, de 0 a 1 de 2pi por y. ¿No? Este y ya nosotros conocemos. Y esto viene a ser, pues, la longitud de la diferencia. O sea, cálculo la longitud. ¿No? Entonces, necesito conocer, pues, ¿quién? La derivada y elevar al cuadrado a este y. Al hacer el cálculo y reemplazando, fíjense, este y ya tenemos, que es esto de acá. Y igual x al cubo sobre 3. Por la raíz cuadrada de 1 más la derivada del, ¿quién sería? El y prima. El y prima sería, pues, simplemente x al cuadrado. Y eso se está reemplazando acá. ¿No? X al cuadrado, pero recuerda que debe ser al cuadrado. Y diferencia al x. Entonces, operamos. ¿No? Acá no creo que está, este, complicado. Sería 1 más x a la cuarta sería, ¿no? Como acá tengo x al cubo, entonces ahí vamos a tener su diferencia. Y eso no es un integral que complicado. Lo integramos. Y nos debe salir, eh, esa área superficial sería 0,64 unidades cuadradas. ¿Correcto? Si eso sale, ¿no? Muy bien. Este, no sé si ves alguna inquietud, pregunta. ¿Alguna consulta allí? Muy bien. A ver. Tenemos otro ejercicio, el cual me dice, determina el área de la superficie de revolución S, que es generado al rotar 360 grados, la curva x igual a y al cuadrado, cuando la variación de y, ojo, mira, ahí ya tienes variación de y, que dice va a estar de menos 1 a 2, alrededor del eje y igual a menos 1. ¿Correcto? ¿Alguien de repente lo trabajó ese ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien lo trabajó? Ya. Igual, este, a ver, revísenlo, no sé, este, 4 minutos. Ya 4 minutos para, si no, si no sale para plantearlo todos. ¿De acuerdo? ¿Alguien de repente lo trabajó ese ejercicio? Muchas gracias. Gracias. Además, Gracias. 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 A ver, jóvenes, ¿alguien lo trabajó? ¿Alguien trabajó con el ejercicio número 5? A ver, sí está desarrollado. Veamos allí. Entonces, se tiene, pues, acá, gráficamente, ya se puede determinar esto de acá, ¿no? Ya la función x igual a, o la relación, ¿no? x igual a y al cuadrado. Y tenemos esto de acá, ¿no? Y dice que vamos a hacer girar al entorno de y igual a menos 1. O sea, que más o menos por acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Obviamente, los puntos de intercepto, ¿no? De esta curva. Acá lo podemos encontrar 1, menos 1. ¿No? Acá se puede, también, como es menos 1 a 2. Y acá reemplazamos, sería, pues, también, 4,2, ¿no? Ahí está la curva. Entonces, la diferencial de s, ¿no? La diferencial de s, vamos a tener, pues, acá, como 2pi por r por la diferencial de la longitud. Pero esta diferencial de la longitud, vamos a hacer uso, pues, cuando esa longitud esté derivado con respecto a y, ¿no? O sea, trabajemos con diferencial de y. Entonces, la diferencial de s, era, pues, 2pi por r, r no es otra cosa, pues, la función, ¿no? En este caso, la función está dependiendo de y. 2pi r por diferencial de l, que sea 2pi por r, sería la raíz cuadrada de 1 más diferencial de x sobre diferencial de y, todo al cuadrado, y sería, pues, diferencial de y. ¿Correcto? Muy bien, este, ¿qué más? Otro detalle acá es, no se está, este, girando, pues, con respecto al mismo eje, ¿no? Sino se está girando cuando el y sea, pues, menos 1, dice. Y para determinar el rayo, recuerda, las semanas, semana anterior, era, pues, y menos este segmento que tenemos ahí, menos, menos 1, sería, ¿no? Y ahí tendríamos, pues, y igual, este, y más 1, ¿no? Y más 1. Ahora, ¿qué más? Vamos a calcular la diferencial de x, o sea, de esta curva, ¿no? Obviamente vamos a derivar él con respecto a y. Y al derivar, vamos a tener, pues, diferencial de x con respecto a y, sería 2y. Tengo el rayo, tengo la diferencial de y, entonces ya lo podemos reemplazar en él, ¿no? En él. Entonces sería la integral, ¿no? Sería de menos 1, de menos 1 hasta 2, te dice, ¿no? Hasta, hasta 2. De 2pi, ¿no? De 2pi por y más 1. Entonces esto viene a ser y más 1. Por la raíz cuadrada de 1 más, sería el diferencial de x sobre y. Con respecto a y, eso tenemos acá 2y. Y sería 2y al cuadrado diferencial de y. Muy bien, entonces, eso acá, acá también lo podemos distribuir. Vamos a tener acá y al cuadrado, y acá vamos a tener su diferencial. Creo que también el integral no está tan, este, complicado que digamos, ¿no? Entonces, si integramos esa función y nos debe salir ese área de esa revolución, superficie de revolución, va a ser 55.39 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud allí, jóvenes? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, estamos viendo ya ejercicios donde teníamos que aplicar variación de x. Ahora, por ejemplo, estamos viendo variación de y. Y también anteriormente hemos estado viendo cuando tu curva esté, pues, dado como un parametrización o está parametrizada. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier caso, se te va a presentar ejercicios de esta parte. A ver. Ya, con eso estaríamos, este, culminando este punto. No sé si hubiese alguna pregunta. En tal caso, pasaríamos a los ejercicios de esta semana. Y creo que algunos, este, algunos grupos faltaban de la sesión anterior, ¿no? De la semana pasada, o. Dice, profesor. ¿Se ve, no? Sí, sí. Adelante. Estamos en el grupo 10, conformado por Fernández Camacho, Kemero Willi, y Isabel Monterrey, Mat Bruno. Este ejercicio nos dice hallar el área de la superficie de revolución que se obtiene al girar a esta recta, con la recta y igual a 1. Y el gráfico es, la función es y igual a 1 menos e elevado a la x. Donde x es entre 0 y 1. Bien. Acá lo vamos a girar con respecto a la recta y igual a 1. Nos vale esta gráfica, ¿no? Luego vamos a sacar este anillo, de acá. Y además tenemos que el radio es desde este punto hasta este punto, ¿no? Y vamos a sacar la distancia de estos dos puntos para sacar el radio. Bien. Acá sacamos el anillo. Y entonces este radio es igual a 1 menos e elevado a la x. Que vendría a ser e elevado a la x. Bien. Esta longitud, este ancho, vamos a sacarlo que es la raíz de 1 más la derivada de y. O con respecto a x al cuadrado, ¿no? En este caso la función es esto, ¿no? Derivamos, nos queda como menos e elevado a la x. Y ahora lo reemplazamos acá, ¿no? 1 menos e elevado a la x al cuadrado. Nos queda todo esto, ¿no? La raíz de 1 más e elevado a la 2x. Por ejemplo, es el x. Bien. Entonces vamos a hallar el área del anillo, ¿no? El área es 2pi por radio por dl, ¿no? Entonces, este, reemplazamos. 2pi, en este caso el radio, que es igual a e elevado a la x por dl, ¿no? La raíz de 1 más e elevado a la 2x por diferencial de x. Entonces aplicamos integral para hallar el área, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Que está evaluado de 0 a 1. Integral de 0 a 1 de 2pi por e elevado a la x por la raíz de 1 más e elevado a la 2x por diferencial de x. Bien. Vamos a resolver esto. ¿Cómo es? ¿No? El área total, evaluando todo esto, acá este 2pi va a salir de la integral. Y además vamos a reemplazar, ¿no? U es igual a e elevado a la 2x. Vamos a despejar esto como e elevado a la x es igual a la raíz de u. Pero vamos a ir, este, sacamos la derivada, ¿no? La derivada de u es igual a 2 por e elevado a la 2x por diferencial de x. Bien. Entonces, ahora vamos a evaluar el u, ¿no? Cuando u vale 1, este, nos queda como e elevado a la 12, a la 2. Y cuando vale 0, es igual a 1. Y ahora tenemos, este, nuevos límites. Tenemos acá 2pi de 1 hacia e elevado al cuadrado. Por la raíz de u, por la raíz de 1 más u. Por la dimensión de u, sobre 2 elevado a la... Sobre 2 por e elevado a la 2x. En este caso, este de acá es un u, ¿no? Y nos queda de esta manera. Este, un medio, va a salir, ¿no? Y se multiplica acá con el 2pi. Nos queda de esta manera. El área total es igual a pi de 1 elevado a e al cuadrado. De la raíz de 1 más u, sobre la raíz de u, por diferencial de u. En este caso, vamos a aplicar interacción por partes. En este caso, m va a ser igual a raíz de 1 más u, sobre u. Y derivamos, ¿no? Nos queda esto. Y en este caso, tenemos que la derivada de n es igual a la derivada de u. Aplicamos integración. Nos queda que n es igual a u. Bien, acá está la fórmula de integración por partes. Y acá lo reemplazamos, ¿no? La raíz de 1 más u, sobre u, por u, menos la integral de u de todo esto. Todo esto va a ser igual a 1 hacia e elevado al cuadrado. Bien, entonces, tenemos todo esto. Le dejamos un medio. Le dejamos un medio. Y acá, esta es una aplicación que sacamos de internet. Nos queda de esta manera, ¿no? Pi por la raíz de 1 más u, sobre u, por u, más logaritmo natural de valor absoluto de la raíz de u más 1, más la raíz de u. Todo esto vamos a hacerlo como un g de u, para el valor, ¿no? El de 1 a e al cuadrado. Acá le volvamos de e al cuadrado. Todo esto no va a salir. Y cuando le volvamos a 1, no sale todo eso, ¿no? Entonces, lo restamos. Sea pi por g de e elevado al cuadrado menos g de 1. Nos queda como el área total, 22,94 metros cuadrados. Ese sería el área, profesor. Ya está. Muy bien, Max. Como ven allí, a veces la integral se nos complica, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay bastante extenso para aplicar, pues, la integración. Muy bien, Max. Gracias. Gracias, Pablo. Alexandro. Hola, adelante. Hola, adelante. Hola, profesor. Bueno, a mi compañero Rafael y a mí, un educador de ejercicio 8, la primera 14, que dice, calcule la longitud de la elipse, x al cuadrado más y al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Lo primero, hice la opción. El gráfico con GeoGebra, que sería la elipse. Ahora aplicaremos la fórmula para un arco, que es esta, y lo multiplicamos por 4, porque esta forma solo nos da un cuadrante, y nosotros tenemos 4. Primero, pasamos esta fórmula en función del y, así que x pasaría a restar, y lo multiplicamos por 16, y sacamos raíz, y quedaría que más menos 4 raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a y. Ahora vemos dentro de la fórmula que hay diferencial de y sobre diferencial de x, entonces sacamos derivada, que saldría de esta forma, y pasamos el diferencial de x a dividir, y solo quedaría esto. Ahora queda reemplazar. El a es 0, porque empezamos de 0, y el b va a ser 1, que es acá. También puede decir que es a, que es a al cuadrado, pero no hay. Ahora, reemplazamos la integral, aparte de los diferenciales, y queda esto. Busqué en internet, esto es una integral no elemental, que no tiene una forma escrita de lo, de la primitiva, así que solo le puse en una calculadora, para que me salió directamente el resultado. 17.257 unidades. Pero como no convence mucho, también utilicé una fórmula, fórmula de Ramanujan, que dice que la circunferencia de una elipse es igual a pi por 3 veces a más b, menos raíz de 3a más b, por a más 3b. Y reemplazando, el a es 1, y el b es 4, el 4 al cuadrado. Reemplazando todos, saldría que la circunferencia es 17.155, que es muy cercano por error de los decimales. Y eso sería todo. Ya está. Fórmula de Ramanujan, ¿no? Raman, ¿qué dice? Ramanujan. Ramanujan. Hay dos fórmulas, si interesa una, porque parece que es más simple de aplicar. Hay dos fórmulas también más generales, pero una de ellas dice que estima más por abajo y una por más arriba, y esta fórmula como estima más cercano del valor real. Hay varias fórmulas para la elipse. Ya. Bien. Muy bien, este, Alexandro. Gracias. Vamos con, este, Sergio Antonio. De acuerdo, profesor. Voy a compartir pantalla. Buen día, profesor, compañeros, somos el grupo 11. En esta ocasión, nos ha tocado el problema 15, que nos dice una piscina tiene una forma de paraboloide. Las medidas de la superficie. Las medidas de estas son 3 metros en su máxima profundidad, 20 metros en el diámetro de superficie. Se desea cubrir con una capa impermeable la superficie de la piscina. Determinar el área de la superficie. Se va a permitir que el centro de la superficie. Pero también nos ha tocado el objetivo. Gracias. Los ataques. Las medidas de la superficie. Las medidas de la superficie. Los ataques. Los ataques. Los ataques. Gracias. 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 Alicia Baja. Si. Si. Nowé. Si. Ya. Gracias. Eh. Ahora vamos con Sergio Antonio. Sí, profesor. Ahorita comparto. Ese problema de Yatiri, cuando no nos dan una función, es para mayor facilidad, ubiquen, por ejemplo, en el origen, en el eje coordenado, por ejemplo, allí en el gráfico que se puso. En sí lo pueden determinar colocando el origen o punto de referencia en cualquier parte. Pero lo más fácil es lo que ha hecho su compañera Yatiri. Es lo ideal. ¿De acuerdo? Adelante. Ok, se ve bien, ¿verdad? Sí. Ok, en este caso el problema 6 nos pide aproximar la longitud de arco de la curva que nos dan, utilizando la regla de Simpson. Para ello, hemos utilizado esta fórmula y hemos calculado la derivada aquí, que tiene una regla especial al ser E, en el que se baja el exponente de una manera un poquito diferente a lo normal, pero esta sería la expresión, y elevado al cuadrado. Se eleva y toda esta parte ya está lista para evaluarlo con Simpson. Como el proceso es un poquito largo, opté por tomar foto en vez de digitalizarlo, con una diferencial de X de un cuarto y con un N igual a 8. En este caso aquí vemos el f de X sub 0, sub 1, así hasta llegar hasta el 8. Lo siguiente que hicimos simplemente fue agrupar todos los impares y los pares con 4 y con 2, para luego resolverlo con ayuda de una calculadora, porque era una expresión demasiado grande, y saldría 1,04. La gráfica de la curva que nos pedirían sería esta. Y ahí sus unidades, ¿no? Claro, sería unidades además, porque no nos dicen algo específico. Correcto. Sí, sí está correcto. Gracias. Ahora, vamos con Sebastián. Sí, profesor, ahorita presento. Adelante. Ya, se puede ver, ¿no? Sí, sí, sí se nota. Ya, bueno, a nosotros nos ha tocado el ejercicio 9 en la semana 14, y bueno, los integrantes somos Roy y Young. Nos piden hallar la longitud del arco de la curva de esta función que nos dan, en el intervalo de 0 a 3. Bueno, vamos a usar la fórmula que tenemos, ¿no? Para hallar la longitud del arco de la curva. Lo primero que hacemos va a ser despejar Y, teniendo esta expresión, raíz de X por X menos 3 sobre 3. Y bueno, lo segundo va a ser este, hallar la derivada, ¿no? Para encontrar este valor y luego poder reemplazar. Bueno, derivamos esta expresión que tenemos y vamos a llegar a la conclusión de que nos va a salir X menos 1 sobre 2 por raíz de X. Y teniendo esto, solamente reemplazamos con una integral definida de 0 a 3, de la raíz de 1 más el resultado de la derivada al cuadrado. Y bueno, resolviendo todo esto de aquí, vamos a llegar a que la longitud nos sale 3,46, 41 unidades. Lo primero que hicimos acá fue elevar el denominador y nominador al cuadrado. Y nos quedaría esto, ¿no? Luego multiplicamos en cruz y mantenemos el denominador. Nos quedaría X al cuadrado más 2X más 1. Lo convertimos a un cuadrado perfecto, binomio al cuadrado. Y le aplicamos la raíz, ¿no? Que nos quedaría X más 1 sobre 2 raíz de X. Luego quitamos el 1 medio, lo sacamos de la integral, y le damos forma a la expresión de X más 1 sobre raíz de X, que sería raíz de X más 1 sobre raíz de X. Y bueno, luego aplicando la integral definida a cada término, vamos a tener que un... Nos va a salir un medio por 2 por 3 elevado a 3 medios sobre 3, menos 2 por 0, que esto va a ser 0, más 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 0. Y así nos quedaría el resultado. Ya está. Ahí sí se presta, ¿no? Se acomoda un hito, ahí la integral. Sí. Sí, sí, está correcto. Muy bien este, Sebastián. Gracias. Gracias. ¿Ya Jaira? Sí, profesor, buenos días. Ahorita comparto. Adelante. Ya, ok. Muy buenos días con todos. Bueno, somos el grupo número 22, conformado por quien habla, Jauregui y Ostos. En esta semana nos tocó el ejercicio 12 y nos piden determinar el área superficial de un cono circular recto. Nos dan el dato de que es de radio 2 metros y de altura de 5 metros. Nos dice que hay que considerar que la rotación es de una recta de Y igual a M de X alrededor del eje X para X entre 0 y 5 cerrado. En este caso ya nos dan los datos de que el radio tendría a ser el de 2 metros y que la altura sería de 5. Por lo tanto, tenemos que en el eje X la altura sería de 0 a 5 y con respecto al radio de la base del cono sería 2 metros. Por lo tanto, como nos dan la función de Y igual a M de X, acá ya podemos hallar lo que vendría a ser la pendiente, gracias a los datos que debería ser tangente, ¿no? del ángulo, que vendría a ser 2 quintos. Por lo tanto, quedaría que la función como 0.4 de X o 2 quintos de X. Para poder hallar el área superficial, lo que hacemos es hallar Y igual a M de X, que sería 2 quintos de X, derivarlos y elevarlos al cuadrado y al final tenemos que sería 4 sobre 25. Esto lo pasé a reemplazar en la forma para hallar el área. 4 sobre 25 más 1, todo esto a la raíz salió un aproximado de 1.77. Luego lo que se hizo fue multiplicar 1.77 por 2 sobre 5, por 2 pi, lo que saldría un aproximado de 2.7. Y evaluamos de manera independiente, ¿no? la integral de 5 es 0 de X y de D de X. Por lo tanto, esto sale igual a X cuadrado sobre 2, se evalúa en 5 y 0. Eso sería 25 sobre 2, que daría igual a 12,5. Este 12,5 pasa a multiplicar con 2.7 y el resultado del área superficial sería 33.84 unidades cuadradas. Y el gráfico que tendría que ser, sería el cono. Ya. Una consulta, este, ya, Jaira, antes de tu diapositiva. ¿Hay el 1.77? Sí. ¿Eso sale de la longitud de...? Claro, ese es... ¿De dónde sale ese 1.77? Es de la raíz de acá, sumé 1 más 4 sobre 25. O sea, este 4 sobre 25 sale, ¿no? De derivar, ¿no? El de Y sobre de X al cuadrado sería 4.25. Y lo sumé y le saqué la raíz. Claro, sería el de la longitud. Pero, ¿allí no afecta alguna variable? No, ¿no? ¿O sí? No, no. Lo comprobé también de otra forma, pero no. Era también, o sea, evaluarlo de manera independiente o algo. Pero no sale lo mismo. Claro, porque, vamos a poner, si es que no depende de alguna variable, está correcto, ¿no? Pero si dentro de esa raíz hay una variable, independientemente, integrar eso sí no se puede hacer. Porque antes, aparte, tienes un X, ¿no? Sí, acabo, porque se reemplaza el Y. Ajá, aparte. Pero si no, no depende, no, no hay problema. Está correcto lo que estás haciendo. Ok, profesor, lo tengo en cuenta. Gracias. Ok, profesor, gracias. Gracias. Axel. Sí, profesor, ahora supongo. Adelante. ¿Se puede ver, disculpa? Sí, sí se nota. Nos tocó el problema 18 la semana 14 a mi compañero Jomo Chumbes y a mí. Es el siguiente. El terminal de la superficial de la antena parabólica que se muestra en la siguiente figura. Considere que tiene un diámetro máximo de 20 metros y una profundidad máxima de 5 metros. Bueno, para esto primero tenemos que hallar la ecuación de la parábola, ¿no? Usando los puntos 5 y 10, dado que el diámetro máximo es 20, se divide entre 2. Y como la profundidad máxima es 5, se usa el 5. Reemplazamos y nos queda que P es igual a 5. Por lo tanto, la ecuación de la parábola sería Y es igual a raíz de 20X. Utilizamos la fórmula respecto al eje de equidado que nos piden que rotemos a partir de X, ¿no? Y acá nos da una derivada de la función respecto de X. Y hallamos esa derivada entre la fórmula, ¿no? Derivamos y nos resultaría raíz de 20 entre 2 por raíz de X abajo. Reemplazamos los valores obtenidos al agarrar el área. En 2Pi, integral definida de 0 a 5, con toda esta expresión. Como no damos cuenta, este X pasa a multiplicar a la 1 y se cancela con la raíz de X arriba. Y la raíz de 20 sale con este 2. Integramos y nos quedaría esta expresión. Y afuera 4 raíz de 5 por P. Aplicando el teorema de Barrow, nos quedaría que esto valora 5. Saldría todo esto por raíz de 10 al cubo. Pero como es 0, ya no se pone al menos. Y multiplicando todo esto, nos saldría 188.56 Pi unidades cuadradas. Y el gráfico del sólido sería el siguiente. Hecho en GeoGebra. No sería todo por raíz. Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, su compañero está tomando como vértice de esa parábola el origen, ¿no? Sí, el origen. Claro, y eso es lo más práctico, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar, pues, en el origen, ¿no? Puede ser en cualquier otro punto. Pero se nos complica también, ¿no? Sí. Se complica. Ya. Muy bien, Axel. Gracias, profesor. Ahora, vamos con Marco Antonio. Sí, profesor, voy a compartir. Adelante. ¿Se puede visualizar, profesor? Sí. Sí, sí se nota. Bueno, este es un problema de la semana 15. Y nos dicen que calculemos el centro de masa por las curvas, limitada por las curvas de y igual a x cuadrado y y igual a x. Bueno, primero, este, escribimos las fórmulas que vamos a utilizar y ahora vamos a graficarlo. Así sería la gráfica y, bueno, esta sería la diferencial de x. Tengo entendido de que el centro de masa lo ubicamos dentro de esto porque no tiene simetría y ahora vamos a seguir utilizando las fórmulas. Primero vamos a hallar el área que sería el límite de 0 a 1 por la diferencia de las funciones, por la diferencial de x. De 0 a 1 porque acá, justamente cuando igualamos estas ecuaciones tenemos los puntos, que acá sería 1 y acá sería 1. El x sería de 0 a 1. Tenemos, este, aplicamos la integral de 0 a 1 de x menos x cuadrado por la diferencial de x sería x cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. Ahora falta aplicar las, este, reemplazar los límites y quedaría 1 medio menos 1 tercio que sería igual a 1 sexto, 1 sexto unidades cuadradas. Ya tenemos el área. Ahora tenemos que hallar las coordenadas de x y de y. Ahora tenemos, este, este, 1 sobre 1 sexto que sería 6, este, por el límite de 0 a 1 por x por x menos x al cuadrado por la diferencial de x, que sería 6 por el integral de x al cuadrado menos x al cubo. Ahora resolvemos esto, que sería 6 por x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4. Ahora resolvemos, pero, reemplazando los límites y saldría, y saldría 1 medio. Ya tenemos la coordenada para x, ahora tenemos que hallar en el caso de y, que sería 1 medio, acá está la fórmula, 1 medio por 1 sexto. Que sería 1 medio por 6, este, este, por, este, el, 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 el integral de 0 a 1, y acá, este, como, acá serían las funciones, pero elevadas al cuadrado. Tenemos x al cuadrado menos x a la cuarta, y, aplicando integrales, quedaría 3 por x al cubo sobre 3 menos x a la 5, x a la quinta sobre 5. Ahora vamos a resolver, aplicando los límites, reemplazándolos, y quedaría 2 quintos. Pero ese, el centro de más estereo ubicado en el punto 1 medio, coma, 2 quintos, por eso. Ya, ya listo, gracias, este, Marco. Vamos, el siguiente, José, Alexandro. Sí, profesor, ahorita mi compañero, Pedro Balazaro, va a compartir. Adelante. ¿Se puede ver, profesor? Sí, sí, sí se nota. Bueno, soy de grupo 9, junto con José Kispé, y el que les ha hablado, Pedro Balazaro, ¿verdad? Nosotros nos tocó el problema 4, en el cual nos pide hallar el ámbito del arco, que es la siguiente función. Para un dominio de x, para un dominio de x, de 1 hasta 4. Y para y de esto, se aplica esta fórmula, ¿no? Que es L igual a la integral desde a hasta b, de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de y, con dx. Entonces, reemplazando los valores nos queda así la función, y derivando esta parte de acá, me queda de la siguiente manera. Y, integrando esto con una calculadora, para que no se haga pesado, nos da el siguiente resultado. 16.40 de 125, y la gráfica queda de la siguiente manera. Y con eso termino el problema. ¿Cuál es la coordenada? De 1 a 4. Ahí está, en el gráfico. De 1 a 4. Ah, ¿es longitud o...? A ver, pero no, no le... ¿Es longitud o...? Ah, ya, ya, ya. Igual, hay que colocar ahí su unidad. Ya. No sería unidad, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias. Vamos ahí, este... Con Álvaro. Sí, pues, Álvaro. Adelante presento. Adelante. Bueno, bueno, buenos días, profesor. Con mi grupo, que es el grupo 17, con mi compañero Ayrton Kodechawa, y quienes habla Álvaro Escobar, hemos resuelto este problema, que nos tocó el número 5, y que nos pide aproximar la longitud de arco de la curva Y, que es igual a X a la cuarta sobre 4, donde X pertenece a 1, de 1 a 2, usando la regla del trapecio para N igual a 5, ¿no? Entonces, primero, hayamos la longitud, el cual es la integral definida de 1 a 2, de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Y, bueno, nuestra función acá sería X a la cuarta sobre 4. Si derivamos, nos quedaría X al cubo, y reemplazándonos, reemplazándonos en la longitud, nos quedaría como integral de 1 a 2, de la raíz de 1 más X a la sexta, derivada de X. Luego, aproximamos usando la regla del trapecio, en lo que nos quedaría como el delta de X sobre 2, por la función en X0, más dos veces la sumatoria desde igual a 1 hasta N-1, de F en X sub I, más F de X sub N. Bueno, primero tenemos que hallar los valores de DX, dijo que el valor de delta de X, cual sería B-A sobre N, y reemplazando los valores que nos dieron al principio, nos quedaría un quinto. Y, bueno, así hallamos X sub 0, que sería 1, X sub 1, que sería 6 quintos, X sub 2, 7 quintos, X sub 3, 8 quintos, X sub 4, 9 quintos, y X sub N, que sería X sub 5 igual a 2. Bueno, reemplazando estos valores en la aproximación, nos quedaría un quinto sobre 2, todo multiplicado por F sub 1, más dos veces la sumatoria desde de Y igual a 1 hasta 4, y luego sumamos la función en, cuando X igual a 2, ¿no? Reemplazando nos quedaría 1 sobre 10 por la raíz de 1 más 1 a la sexta, ya que X de acá valdría 1, más dos veces la, bueno, la sumatoria es de X sub 1 hasta X sub 4, y luego sumamos también la raíz de 1 más 2 a la sexta, resolviendo nos quedaría 1 sobre 10 por la raíz de 2, más dos veces, acá ya hemos resuelto la función, o sea, reemplazando la función que es, la función que es la raíz de 1 más X a la sexta, reemplazamos con X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, y nos quedaría 1,99 más 2,92, más 4,21 más 5,92, y luego más la raíz de 65, y luego resolviendo nos quedaría 3,92, y 25 unidades, y ese sería el valor de la longitud, profesor. Claro, ¿no? Sus unidades, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Álvaro, vamos con este siguiente, Kevin, Kevin Tupac. Sí, profesor, ahorita se lo ha dado a mi compañero, profesor. Sí, sí se está compartiendo. Oye, mi compañero Jefferson y yo, nos toca poner el ejercicio 13 de la semana 14. Voy a agrandar la imagen. Ejercicio 13. Una cuenta de joyería se forma perforando un orificio de radio de 0,5 centímetros desde el centro de una esfera de radio 1 centímetro. Determine el área de la superficie de la cuenta. Bien, vemos que podemos hacerlo por teoría, ¿no? La teoría nos dice que el área es la integral de AB, 2 pi por Y, toda la raíz, ¿no? Por la diferencia de la X. Como vemos en la imagen, lo graficamos en que quebra sería la circunferencia de una esfera, digo, la esfera, y lo que está de ver sería el orificio que se hizo. De ahí, pues, podemos ver que el radio, como nos dice que es 0,5, sería de la perforación, ¿no? Ahora, el radio de la esfera es 1 centímetro, pero con esos dos datos podemos hallar la altura de toda la esfera, que sería rey de 3. Obteniendo todo eso, obtenemos que Y sería igual al radio, y el radio valdría 0,5. Y el DDL, pues, sería rey de 3. Al final el área sería igual a 2 pi por el radio por la altura. Y con eso, pues, nos sale 5.4 por el cuadrado. Ya, esa dupla está bien, ¿ah? Está bien, ¿ah? Bien coordinado. Entonces, ahí se muestra el trabajo en equipo, ¿no? Muy bien, este, Jefferson, Kevin. Gracias. Es que era una exposición, profe. Quisimos hacerlo juntos. Ya. Sebastián Alonso. Profesor, creo que le tocaba a Chesney, pero... A Chesney, no sé. Chesney. Él estaba después de mí. Él estaba antes de mí, mejor dicho. Ah, ya. TN, ¿se te bajó tu mano o... O ahí, en ese orden estás? Ah, no, se me bajó y ya después la subí, sí. Ah, eh. Mi compañero, creo que le comentó el problema que tuve, de mi computadora. Ay, 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 ya. Sí, sí comentó, creo, ¿no? Se lo presentó ahorita, ¿no? Sí, 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 lo vas a, lo vas a presentar ahora. Sí, este, tuve que pedir prestado una, una computadora para poder, este, volver a hacer la diapositiva. Pero sí, 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 lo he hecho. Ya. Adelante. Sí, sí, bueno. Realmente, nos tocó el problema 17 de la semana 14, pero me equivoqué y hice la semana 15, ¿no? Bueno, el problema es calcular el momento de inercia de un triángulo de base de 20 centímetros y de altura de 2 centímetros respecto a su base, ¿no? Graficando, el problema sería así, ¿no? El eje Y, el eje X, la base está en el eje X, tiene ese triángulo, base sería 20 y la altura 2. Bueno, acá para hallar el momento de inercia con respecto a X se utilizaría esta fórmula, ¿no? La inercia con respecto a X se utilizaría la integral de Y al cuadrado diferencial del área. En este caso tendríamos que la diferencial de A sería igual a L, que es este objeto de acá, multiplicado por la diferencial de Y, ¿no? Que sería una parte infinitesimal de esto. Entonces tenemos que, tenemos que poner a L con respecto a los valores que tenemos, que es la base de altura, ¿no? Sería, por proporcionalidad, sería L sobre la base, sería L sobre la base. Es igual a la altura de L, que sería H menos Y, y sobre Y, ¿no? Pasamos B a multiplicar, que daría que L es igual a la base por altura menos Y, todo eso sobre la altura. Reemplazando tendríamos que la inercia con respecto a X es igual a la integral desde 0 hasta H, que sería todo esto de 0 a H. De Y al cuadrado multiplicado por la base, todo eso por la altura menos Y sobre H, ¿no? Diferencial de Y. De Y al cuadrado, base por altura, sobre H, diferencial de Y menos la integral de Y al cuadrado de la base, multiplicado por Y sobre H, diferencial de Y. Bueno, en este caso, resolviendo, me quedaría B, que es la integral de 0 a H y al cuadrado diferencial de Y, menos B sobre H, por la integral de 0 a H de Y al cubo, diferencial de Y, ¿no? Quedaría integrando B multiplicado por Y al cubo, sobre 3, desde 0 hasta H, menos B sobre H y a la cuarta sobre 4, desde 0 hasta H. Acá resolviendo sería, reemplazamos H, quedaría B multiplicado por H al cubo, sobre 3, menos, bueno, sería 0, así que se va. Y en el otro lado nos quedaría B sobre H multiplicado por H a la cuarta sobre 4, menos 0, porque se va a ir. Acá H como era H sería, nos quedaría B por H al cubo, sobre 3, menos B por H al cubo, también, sobre 4. En este caso, resolviendo, nos quedaría que la de dinercia respecto a H sería igual a B por H al cubo, sobre 12, ¿no? Reemplazando B y H, tendríamos que sería 20, por 12 al cubo, sobre 12, ¿no? Esto nos quedaría 2880, pero esto sería centímetros a la cuarta. Y ya, ¿estás determinado en lo que es el momento? Sí, es un momento de inercia con respecto a la base, en este caso la base estaría en el eje X, pero eso es con respecto a X. Ya, 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 ya. Muy bien, Chesney. Gracias por ser. Ahora, uy, ahora estaba, creo que es Sebastián. ¿Está correcto en ese orden o...? Sebastián me parece. Sí. Porque ahí, ahora me aparece a mí, a este Ian Lucas. Claro, es que cuando uno habla, se le ponen la mano para abajo. Ahí, ahí, ahí. Entonces, adelante, este, Sebastián. Si están levantando la mano, en cuanto a urgencia, prendan su micrófono, si no, se va a alterar el orden. O también pueden comentar por el chat, ¿no? Profe, cabe aclarar que yo ya tengo mi máxima participación en clase, ¿ya? Pero lo estoy presentando para que le ponga nota a mi compañero de burro. Para que obtenga los puntos completos. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy me presento un problema de la semana 14 o relacionado con la semana 14. Entonces, mi apellido es Landeo y mi compañero es Antocos. Aquí me pide demostrar el área lateral de un cono usando esta fórmula, ¿no? Que es la fórmula del área, con integrales. Entonces, como que no me dieron datos, yo lo que hice es hacer una... Darle una recta, o sea, una recta, porque si esta recta tú la giras, formas un cono. Y le di puntos genéricos, ¿no? Que es 0,H y R,0. Y como pueden ver, es una ecuación lineal, ¿no? Porque es una recta. Entonces, para hallar la ecuación de esto, necesitamos punto y pendiente. Entonces, primero hallamos su pendiente, ¿no? Que sería... Diferencia de la abscisa sobre diferencia de ordenadas, ¿no? Entonces, posee H-0 y 0-R. Y una estrategia con la pendiente te vale menos H sobre R. Ahora, como ya tengo la pendiente, puedo hallar la ecuación, ¿no? Y claro, también tengo el punto de 0,H. Entonces, aquí reemplazo nomás, ¿no? Menos H, R sobre Y-H sobre X-0. Y aquí, como me pide con diferencial de Y, entonces lo que yo voy a hacer va a ser despejar X. Entonces, en total te queda que X es igual a menos R sobre H por Y más R. Y así lo derivo, por acá. Te queda que la derivada de X vale menos R sobre H. Y ya pues, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula que ayer se vale. 2P de 0H, como estamos tomando respecto al 10, va de 0 hasta... Perdón. Va de 0 hasta el H, ¿no? Va de 0 hasta el H. Entonces, ya, solo reemplazo. Pues, yo tenía aquí la ecuación, lo reemplazo. Y la raíz de 1 más la derivada elevada al cuadrado, ¿no? Y ese es menos RH. Sería R al cuadrado sobre H al cuadrado. Por diferencial de Y. Entonces, lo que hago es retirar la constante, ¿no? Que sería R, H y la raíz de H al cuadrado más R al cuadrado. Y te queda esto. La integral de 0H sobre menos Y sobre H más 1 por diferencial de Y. Entonces, lo que hago aquí es... Esto lo saco aparte, ¿no? Voy a ir a la integral de todo esto, ¿no? Menos Y sobre H más 1. Lo saco aparte. Y al final lo voy a evaluar, ¿no? Y ya pues. Entonces, reparto esta integral. Te queda menos 1 sobre H por la integral de Y por la integral de 1, ¿no? Y te queda menos 1 sobre H por Y al cuadrado sobre 2 más Y. Y ya para terminar, como voy a ir a la integral, ahora sí lo vuelvo en H sobre C. Y ya. Te queda todo esto, ¿no? De H lo repaso acá vamos. Y el 0 ya no lo pongo porque no vale nada de 0. Por eso no. Y ahí te queda menos 1 medio más H. Menos 1 medio más H te da 1 medio de H. Entonces, lo que hago es reemplazo 2. Esto. Y en 1. Que estaba acá. Y al final te queda toda esta expresión, ¿no? Y eliminamos todo lo que sea posible. El más el 2. El eliminamos el H. Y te queda el R por pi. Por la raíz de H al cuadrado más R al cuadrado, ¿no? Y si nos acorremos a la clase de geometría. Esto H al cuadrado más R al cuadrado. Entre sus raíces. Sería la generatriz, ¿no? Del cono. Y es así como podemos deducir la fórmula del área del cono. Más su superficie lateral. Y ya se queda. Lo que te pedí ahí es determinar su... No presta atención lo que te solicitaba allí. Te pedían ahí el área lateral de un cono con esta forma, ¿no? Y también te daban este gráfico, ¿no? Este gráfico más como punto genérico. Que es 0,8 y R,0. Y todo el mundo ya lo dice yo. Ya. Sebastián, por favor, este... Ahí veo un poco... Menos... Igual también lo pones como menos. Flechita también creo que lo pones ahí como menos. Ojo, cuando ya se presenta el examen final, ya no va a haber ninguna observación, ¿ah? Mucho cuidado en esas notaciones que tú utilizas. ¿No? Por ejemplo, ahí en la tercera línea de abajo, después de ayer, hay menos. Hay otro flechita. ¿No? Esas cositas hay que... Si es menos, hay que ponerlo pues menos, ¿no? Si es flechita, ya sabemos qué cosa es flechita, ¿no? Para no tener, pues, dificultad ahí al momento de calificar. ¿De acuerdo? Sí, profesor, es costumbre. Igual lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Claro. Muy bien. Gracias, gracias. Listo. Ahora vamos con Ian Lucas. Sí, profesor, en un momento se comportó. Ah, soberbio, Alonso. Ese soberbio ahí tienes que un poco calmar, ¿no? ¿Cómo, Alonso, cómo sabe que tiene el puntaje máximo? No, no, es una... Es que el delegado tiene su manera de evaluar, ¿no? Que él pone una tabla de Excel, ahí te sale cuántas participaciones tienes, ¿no? Pero ese Excel solamente sabe, este, Sebastián y Yatsini, nadie más sabe, ¿no? No, no, había compartido las participaciones de todos para que más o menos vayan viendo cuánto, con cuánto anotaban, para que no se quede en la tabla. Ay, 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 ya, bueno. Bueno, pero para la próxima vez, este, ya los métodos numéricos, creo que sí llevan, ¿no? Ese, ese, el Excel solamente manejan, este, tanto el delegado y la delegada, porque si no, pues, ya la nota va a ser un poco, este, no va a ser tan, este, confidente, digamos, ¿no? Claro, se puede saber cuántas participaciones, pero no tanto, pues, ahí, compararse ahí con lo demás y decir que tenemos una máxima participación, ¿no? No, eso no, 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 no está correcto. Ya. A ver, como dice Kuto, ¿no? Soberbio. Ya. ¿A quién le, a quién le, este, a quién le tocaba? Yo, yo, profesor. Adelante, este, Ian Lucas. Está apagado tu micrófono, creo, Ian Lucas. Ah, sí. Disculpe, profesor. Adelante. Junto a mi compañero Daniel Ames, hemos hecho el ejercicio 10 de la semana 15, que nos pide calcular el centro de masa de la región limitada por las curvas, Y igual 4 menos X al cuadrado y Y igual a X más 2. Por GeoGebra, este, grafiqué, este, las dos funciones y me quedaría, este, esta área. Y lo que hice fue, este, darle, al primer Y le puse, al primer Y le puse F de X y al segundo le puse G de X, para luego hallar su centro de masa. En este caso, este, este, para hallar el X centro de masa, tengo que saber el área en ambos. Y lo, lo que hice fue dibujar, este, un pequeño rectángulo, y a ese rectángulo sería un diferencial de área. Y como es un rectángulo, su área sería base por altura. La base, en este caso, del rectángulo sería diferencial de X y la altura sería la diferencia de las funciones F de X menos G de X. Entonces, este, primero hay el área. El área de esta región sería, este, integral de 2 a 1, que es, este, el área limitada. Diferencial de área. Y, entonces, reemplace, reemplace diferencial de área. Me quedaría integral de 2 a 1, de F de X menos G de X, diferencial de X. Me quedaría integral de menos 2 a 1. Acá, este, resté las dos funciones, 4 menos X al cuadrado menos X menos 2, diferencial de X. Y, resolviendo toda esta integral, me quedaría menos, menos X al cubo sobre 3, menos X al cuadrado sobre 2, más 2X, evaluado de 2, de menos 2 a 1. Al final me quedó, este, 9 medios. Ese sería el área. Ahora que tengo el área, este, puedo hallar el centro de masa. El centro de masa de X, del eje X, sería integral de menos 2 a 1, de X, por, este, la diferencia de la función. Esa cosa sería, menos X al cuadrado menos X más 2. Todo esto sobre el área, que me, que me salió 9 medios. Resolví toda esta integral y me quedó menos X, este, a la 4, sobre 4, menos X al cubo sobre 3, más X al cuadrado. Acá, acá me quedó que era de 2, de menos 2 a 1. Y, bueno, resolví y me quedó, este, menos, menos 9 cuartos sobre 9 medios. Resolví y me quedó que el centro de masa en el eje X sería menos 1 medio. Ahora me falta hallar el, en, en el eje Y. Y por eso usé todas estas dos fórmulas. Eh, ya Lucas, antes que continúes, ahí en este, para, para lo que es componente de X. Sí. Eh, la función no es 4 menos X al cuadrado. Ah, sí, pero en este caso, como son, son, son dos funciones. Claro. Este, use esto. Ah, de frente las. Ah, sí, de frente lo he, este, lo he restado. Ah, ya, 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 ya. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, está correcto. De acuerdo a la teoría. Ajá. Ya, y, bueno, acá sería, este, en el eje Y, integral de menos 2 a 1. Ah. Entonces, 4 menos X al cuadrado, todo esto al cuadrado, menos X más 2 al cuadrado diferencial de X, sobre 2 por 9 medios. Acá, como, eh, en el eje Y, este, por teoría es 1 medio. Entonces, acá simplifico, se va. Acá abajo me quedaría 9. Y arriba, este, resolví toda la integral y me quedó, eh, X a la, a la quinta sobre 5, menos 3 por X al cubo, menos 2X al cuadrado, más 2X. Acá sería de menos 2 a 1. Ah, resolviendo todo, me quedó, este, 108 sobre 5, sobre 9. Lo resolví y me quedó 12 quintos. Y, entonces, ya, ya tendría los puntos, eh, en el, de X y Y. Y, entonces, este, grafiqué y me quedó, así que el centro de masa sería, más o menos, en este punto. Ajá. Muy bien. Y eso, eso sería todo. Muy bien, este, Gianluca. Gracias. Correcto, gracias. Eh, y Yari, Marcelo. Sí, profe, voy a presentar. Adelante. Hola, profesor. Nuestro grupo, el grupo 1, conformado por Saúl Iñán y yo, y Yari León, nos tocó resolver este problema, que nos podría determinar el área de esta superficie del toro mecánico que se usa en la figura. Eh, hay que tener en cuenta que, en geometría del toro es esta figura que se genera al girar, al, eh, como teniendo en cuanto a un eje, una circunferencia. Aquí tenemos, digamos, una visión desde otro punto de vista, en el cual, según los datos, esta longitud es 8 y esta longitud es 1 metro. Y aquí, reemplazando, eh, digamos, las longitudes interiores también de este toro, tenemos que, dentro de estas medidas, 1 metro, hay, eh, el círculo interior, sería de 6 metros, para así tener ya, eh, las longitudes de los rayos que vamos a utilizar en el cálculo. Aquí yo he graficado, más o menos, la circunferencia que va a generar ese sodio de revolución. Y ya, y esta es la, la figura que va a girar, a través, aquí nos dicen, ¿no? Bueno, yo, yo lo interpreté así, a lo largo del eje Y. Ahora, también lo puede haber interpretado a lo largo del eje X, pero yo lo hice con el eje Y. Entonces, aquí coloqué esta circunferencia, ahí hay las coordenadas, que en este caso, teniendo en cuenta que el interior, era 6 metros, la mitad, sería lo que correspondería a la coordenada del eje de las archizas, para el centro. Y como tenemos aquí, un metro, en el interior, si lo dividimos entre dos, nos da igual al radio, y el radio sería 0,5. Entonces, ya tenemos aquí, tanto la longitud del radio, como las coordenadas del centro de la circunferencia. Podemos formar la ecuación de la circunferencia. Y como nosotros necesitamos esta función, para poder hallar el área, la función que determina esta gráfica, pero todo como f de Y, o sea, todo con valores de Y, en función de Y, para poder, como va a girar en el eje de las ordenadas. Aquí, la ecuación inicial de la circunferencia, la empezamos a desarrollar, y tenemos que al final X, será igual a 3 más menos raíz cuadrada de 0,45 menos la octavada. Ya. Aquí lo que yo hice, porque también he visto ejemplos de este problema, fue separar esta ecuación en dos ecuaciones, porque este más menos no me va a ayudar para poder hallar el área final de todo el sólido de revolución. Así que lo separé en dos ecuaciones. Una me daría un lado, el lado interno, el más cercano, digamos, al eje de las ordenadas que va a girar, y otro, el otro me va a dar el lado más externo, el que también va a tener mayor área, ¿no? Y al final, esto lo voy a sumar, lo voy a sumar para poder hallar el área total. Algo que también me di cuenta, es que, como tenemos aquí la raíz cuadrada y el del cuadrado, estas ecuaciones no vislumbran todo el área posible que puede generar esta figura, sino solamente una de las partes, o sea, la mitad. Por eso quiero señalarles, Esta parte de acá, la cosa es que esta parte de acá, la va a representar este eje de Y2, bueno, F2 de Y y este F1 de Y. Así lo voy a hacer, y después lo que voy a hacer es hallar el área que va a generar tanto esta función como esta función. Luego les voy a sumar esas áreas y las voy a multiplicar por 2, para así poder hallar el área total que se va a generar en este sorbio que tenemos al inicio. Bueno, a ver, vamos a seguir acá. Para hallar eso también necesitamos las derivadas. ¿Qué serían aquí estas dos? La derivada 1 sería esta, y la derivada 2 sería esta. Ahora, reemplazando en la fórmula que necesitamos para poder hallar el área del sólido, tenemos que, el sólido sería con esta fórmula que está acá. Simplemente tenemos que reemplazar en las dos funciones que tenemos arriba, para poder hallar el área, y después las sumamos. Ahí tenemos esta expresión para una de las áreas, y esta para la otra área. Y bueno, es una integral bastante larga. Yo aquí, la verdad, resumí muchos pasos, y al final me salió que el área 1 y el área 2 son así, y tengo que avalarlas en este intervalo. En este intervalo porque vemos que en la gráfica toma valores desde... Aquí y acá. Toma valores desde 0, estamos evaluando el lado de arriba, ¿no? Desde 0 a 0,5. Y bueno, ya tenemos esto, solo nos queda evaluarlo. Aquí reemplazamos los valores en el intervalo que tenemos que evaluar. 0,5 al coseno de 2y, sería ya, lo reemplazamos con 0,5, igualito en la otra función, en la otra expresión que nos va a dar el área. Y al final tenemos aquí este resultado. Simplemente operamos y hacemos con calculador. Y al final el área 1 es este y el área 2 es este. Pero tenemos en cuenta que este no es el área total, sino solamente de una de las partes. Por eso lo multiplicamos por 2 a la suma de estas dos áreas. Y al final nos quedaría que el área total, ya ahora sí de todo el sólido, sería 19,72 metros cuadrados, porque nos daban los datos en menos. Y eso sería todo por eso. Un día. Interesante, interesante. Pero ahí tú tendrías dos, encontrar dos funciones, ¿no? O dos relaciones. Porque tú, cuando tú lo proyectas al plano, tú tendrías dos circunferencias, ¿no? El circunferencia es pequeño y el otro sería grande, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, justamente acá, ¿no? Se formaría, dependiendo de qué red está acá, ¿no? Claro. Se va a formar, aquí una de las mitades va a generar una más grande y una más pequeña. Por eso justamente el área aquí, una es más grande y otra más pequeña, porque están más lejos del eje de las ordenadas. Y por eso se genera así. Ya, muy bien, este, y Ani. Gracias. Gracias. Ya, seguimos con Piero. Piero Jaime. Piero. Creo que ha tenido problemas, Piero. Se ha desconectado, creo. Ya. Eso es todo o de repente alguien falta presentar? ¿Algún grupo? Sebastián, ¿todos presentaron? Me parece que faltan algunos grupos. A ver, los que, lo que faltan, me confirman, a ver. O todos ya, este, presentaron. Sí, profesor, aún a los grupos nos falta y aún no conseguimos hacer un nuevo ejercicio. Ah, ya. Falta, falta terminar el ejercicio, entonces. Sí. Ya. Aparte de, este, Franco, algún grupo más, este, le está faltando? Bien. En tal caso, este, ya su compañero Franco estaría presente. ¿Sobre qué estás haciendo, este, Franco, de esta semana o la semana, este, 15? Sobre esta semana. A esta semana, ya. Entonces, el día jueves a la, a la primera hora, estarías presentando y con eso estaríamos ya terminando la, la participación. Ok, profesor, profesor, muchas gracias. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta. En la próxima semana, a las ocho y media, va a comenzar el examen recién o a las nueve? Justo eso quiero. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!